Señoras y señores del Café Deportivo de Beto, mi canal de YouTube que también es el suyo. Gracias, muchas gracias a todos por estar nuevamente aquí. Si me guío por esos que escriben sobre béisbol, los que hacen videos sobre béisbol de las grandes ligas, muchos youtubers, si me guío por ellos, la temporada 2021 ya tiene un campeón. Antes de comenzar el Spring Training, antes que se reporten los lanzadores y receptores. Imagínate usted, ya que le den el trofeo de campeón a los integrantes de los Dodgers de Los Ángeles. Ahora, más aún, con la llegada de Trevor Bauer. Y yo entiendo que estamos hablando de un Sayon, ganador de Sayon, con los rojos de Cincinnati el pasado año. Pero estamos apresurados, estamos mandados a correr. Sí, ya que arranque la fiesta y llegan tantados de Los Ángeles, que le den los anillos al conjunto de los Dodgers y que no se juegue la temporada 2021. Es una venta de humo tremenda. Y yo entiendo, estamos hablando del campeón los Dodgers, el respeto que siempre merece el vigente campeón. Y estamos hablando de un equipo que ha ganado los últimos ocho banderines del oeste de la Liga Nacional. Y yo entiendo eso. Y yo entiendo que tal vez es el favorito, pero hay otros conjuntos ahí que tienen posibilidades reales, que de igual manera se han fortalecido. De eso se trata este video. ¿Es usted uno de esos que piensa que a los Dodgers hay que darle el trofeo de campeón ya? Antes de comenzar el campamento de primavera. Que le pongan los anillos a los jugadores de los Dodgers. Que arranque el desfile por el downtown de esa hermosa ciudad. De verdad. Gracias por estar aquí. Gracias por suscribirse. Por activar la campana. Por ser parte del Café Deportivo de Beto. Todos los deportes. Suscríbase si no lo has hecho. Siempre digo active la campana porque ella es la que le envía notificaciones. La famosa campana es la que le deja saber cada vez que llega un video nuevo. Los Dodgers ya son campeones. De acuerdo a muchos. Señores. ¿Ustedes han visto lo fuerte que está el equipo de los padres de San Diego? ¿Ustedes se han dado cuenta? Los bravos de Atlanta siempre con un conjunto sólido. Siempre. Ahora pudieron contratar a Marcelo Osuna. El dominicano por cuatro años. Cuando muchos pensaban que se iba Osuna. Ese equipo está sólido. Marcelo Osuna. El caballo MVP de la Liga Nacional. Freddy Friedman, el inicialista. Ossi Albi. Qué clase de pelotero. Imagínate. Ronald Acuña Jr. El venezolano. Te he mencionado ahí cuatro por arriba y tapicheo sólido. Bullpen sólido. Ese es el conjunto de los bravos de Atlanta. Las personas se olvidaron de los bravos de Atlanta. Dodgers campeones. ¿Ustedes han visto cómo están los cardenales? Ahora con la llegada de Nolan Arenado. Tremendo pelotero. Y hasta muchos dicen. No, pero jugar en los cardenales no es lo mismo que jugar allá en Colorado. La altura de Colorado. Nolan Arenado es tremendo pelotero. Y ya lo van a ver en la campaña 2021. Los números que va a poner. Tengo ese presentimiento. Los números que va a poner. Creo que nunca había visto un tercera base. En ningún lugar del mundo. En ningún lugar del mundo. Para que no arranquen las comparaciones. Mejor guante que Nolan Arenado. Eso no existe. Para mí es el mejor guante de todas las grandes ligas. Tiene ocho años jugando en grandes ligas. Ocho guantes de oro. Lo que hace es maravilla. Pero bueno. Entonces los cardenales. Los Mets de Nueva York. Señores. Los Mets de Nueva York. Mira. Vamos a hablar de los Mets de Nueva York. Ustedes han visto esa rotación. Jacob de Grom. ¿Verdad? Marcus Stroman. El venezolano Carlos Carrasco. Que llegó con Lindor en el cambio. David Peterson. Y se imaginan ustedes. Noah Syndergaard. Que tuvo cirugía. Tom y John. Que se espera que esté. Que antes de la mitad de la temporada. Ustedes se imaginan esa rotación. Es de Grom. Stroman. Carrasco. Peterson. Y Noah Syndergaard. Ustedes han visto. De verdad. Se han detenido a analizar. No solamente la rotación. Sino. Los jugadores. Con que cuenta los Mets de Nueva York. Comenzando con su inicialista. Pete Alonso. Reforzaron la receptoría. Con la llegada de McCann. Un tipo como Jeff McNeil. Que es tremendo pelotero. Nimo. Conforto. La llegada. Por supuesto. Del Indor. El Boricua. Allí al campo corto. Y a aportar. Uno de los mejores torpederos. De todas las grandes líneas. Entonces. Estamos hablando. De un equipo sólido. Sólido los Mets de Nueva York. Hablábamos de los Bravos de Atlante. Algunas de sus figuras. Ustedes han visto. Los padres de San Diego. De verdad. Se han sentado ustedes. A analizar a los padres de San Diego. Para. Con esa frescura. De decir ya. Los Dodgers son campeones. Yo creo que esos equipos. Que he mencionado. Los Mets de Nueva York. Los Bravos de Atlanta. Los padres de San Diego. Los Dodgers. Oye. Están muy parejos. Muy parejos. O los cardenales. Muy de verdad. Muy parejos. Yo no tengo nada. Nada en contra del que. Me diga que el favorito. De los Dodgers. Lo que sí. Me molesta mucho. Es que ya estemos entregando. Los anillos. Tomando en cuenta. Que hay equipos aquí. Que he mencionado. Que están más fuertes. Se han fortalecido. Cuando lo comparamos. Con últimas temporadas. Filadelfia. Un equipo que usted tiene que tomar en cuenta. Y claro. Pero la rotación. De los padres. De San Diego. Jude Darvish. Blake Snell. Imagínate. En esas dos llegadas. Dillerson Lamet. El muchacho. De la República Dominicana. Joel Mosgrove. Chris Paddock. Háblenme. De ese quinteto de abridores. Ese es el quinteto. De los padres de San Diego. Y tienen también. Hay un big three. Con Eric Hosmer. Manny Machado. Fernando Tatis Jr. Dígame. Si ese no es un equipo sólido. Los padres de San Diego. Le pueden dar tremenda guerra. A los Dodgers de Los Ángeles. En el oeste de la liga nacional. Sí o no. Sí o no. Es lo que yo quiero que usted me diga. Sí o no. Un equipo sólido. Un equipo bien armadito. Claro. Cuando usted pones a ver los Dodgers. Clayton Kershaw. Walker Beulner. Tremendos dos lanzadores. David Price. Que no jugó el pasado año. Va a jugar este año. El zurdo. Tremendo lanzador. Trevor Bauer. El recién llegado. Ganador del Sion. Con los rodos Cincinnati. Como decíamos. El pasado año. El mexicano. Julio Urias. No, no. Es tremendo. Nadie lo dice. Hablando de Big Three. Ahí está. Mookie Betts. Cody Bellinger. Cody Seager. Mookie Betts. Cody Bellinger. Son ganadores. De MVP. Imagínese. Del premio más valioso. Y Cody Seager. El pasado año. Fue el más valioso. De la serie de campeonato. De la liga nacional. Y el más valioso. De la serie mundial. Así que. Es un equipo. Muy pero muy fuerte. Sólido. No hay debilidades. En ese conjunto de los Dodgers. Así que los Dodgers. Los padres de San Diego. Los Mets en Nueva York. Los Bravos de Atlanta. Los Cardenales en San Luis. Esos cinco equipos. Están muy sólidos. Por eso me parece que ya es. Como. Tal vez una frescura. Podemos decir así. Darle los anillos. A los Dodgers de campeones. No puede ser así. Y recuerden. No es llegar a los playoffs. Nada. Usted puede tener. Una tremenda banda. Eso ha pasado muchísimo. Un equipo sólido. Sin debilidades. Pero cuando llegas a los playoffs. Se te caen dos o tres piezas. Es una temporada muy larga. En el camino. Tropiezos. Pueden existir. La cosa no es llegar. Es como llegas a los playoffs. Asumiendo que los Dodgers vayan. Llega un equipo. Jugando. A un nivel altísimo. Un equipo que está. Como se dice. Enrachado. Todo el mundo. Jugando. Empujando para el mismo lugar. Conjunto con Química. Puede ganarte un campeonato. Los Marlins. Acuerdan. Los Florida Marlins. En el 97. Quien pensó que ese conjunto. Se iba a coronar. Pero estaban todos. En la misma página. Equipo saludable. Y. Y. Y rindieron. Cuando tenían que rendir. En el momento cumbre. En el momento. Preciso. Clave. Derrotando. En aquella serie mundial. A los indios de Cleveland. Y después. Los Miami Marlins. Las dos veces. En el 2003. Quien imaginó. Que los Marlins. Que en aquel momento. También. En los Florida Marlins. En el 2003. Todavía. En el 2003. Tenían el nombre. De los Florida Marlins. Iban a derrotar. Los Yankees. De Nueva York. Quien. Quien lo imaginó. Con aquel equipazo. Que tenían los Yankees. De Nueva York. Así que. Cosas ocurren. Por eso me parece. Que no nos debemos. Adelantar a los acontecimientos. Ni decirle a la gente. Ya que le entreguen los anillos. A los Dodgers. No. No. Porque. Hay muchas personas. Que se creen la película. Y como. De cierta manera. Si tú le dices. Que hay un campeón. Antes de jugarse. Como que pueden perderle interés. Por la temporada. Del bebo de las Grandes Ligas. Y eso no es así. Tal vez. Si los doy el favorito. Pero. No para allá. Entregar los anillos. No para que. Levanten el trofeo. Y mucho menos. Para que arranque el desfile. Allá. En esa hermosa ciudad. Suscríbase. Si no lo has hecho. Active la campana. Si le gustó el video. Regálame un like. ¿Qué opina usted de eso? Vamos a interactuar. Los seguidores del béisbol. Son ya los Dodgers campeones. ¿Quién va a ganar? Algunos de estos equipos que mencioné. ¿O hay otro? Me gustaría escucharlo. Me gustaría leerlo. ¿Quién pudiera ser campeón? Los Miami Marlins. Por la Liga Nacional. Se meterán los Marlins. Hasta la próxima. No se vaya muy lejos. Regresamos en cualquier momento. Recuerden que para hablar de deportes. Hay que ver deportes. Aquí no le queda otra. Hay gente que. Quiere. De verdad. Correr. Antes de gatear. No, 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 no. No, no, no.